Me emborraché por olvidarla y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme a pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida tener cinco corazones Uno para las tristezas, otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen almas nobles Yo que a mis anchas me creía el rey del mundo Con un corazón de roble me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché por olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¡Gracias! 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 Me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo La escucho en cada parlante La miro en cada botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero No le niegue Y cuando caiga busque a un gurujo que me cante Canciones tristes de esas Que llegan al alma Puros despechos Quien quita que me levante Y en la rocola marqueme Puras rancheras De José Alfredo de Vicente Y Pedro Infante Y si ella vuelve Cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante Se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren Lentoítos que nos quisimos Sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos arrullen Las dulces notas del arpa Y las canciones De mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra Y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto De los dos Abrazaditos Con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido Y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos Navegando en Orinoco La isla de Margarita La recorrimos toita Una semana de agosto Entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropó con su manto Y el candor que había en su rostro Y el candor que había en su rostro Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Me gustan las mañanas Campesinas 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 Miel dulcita Suave brisa De las flores Los pájaros De todos los colores Felices Van cantando Sus amores Y en mi ranchito Me paso la vida entera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Ay, la, y la, y la, y en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde Con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo Se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura Sin bozal Ni lindero Que lo ataje Por eso me identifico Con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa Que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero Y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola Con el corrío y el pasaje Allí se queda plasmada La esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio Por su temple y su coraje Yeah, yeah ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cariñosas y sencillas, de noche son luceritos que brillan. Mi tierra es una eterna maravilla. Tengo en el campo, mi fuente de inspiración, donde ahoga el corazón, sus penas y sus quebrantos. Y a mi caballo, tempranito los domingos le doy un baño y lo encillo y me voy para los gallos. Un beso. Ay, la, 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 y me gusta contrapuntear con copleros veteranos. De los que cargan el verso, tempranero a flor de labios. De los que visten el arpa con blancos lirios de mayo y se van por esos rumbos. Que tránsito canta claro. Yo jamás podría negar que nací en un vecindario impregnado de costumbres. Rodeado de ambiente sano, donde el reo y la totuma fueron como mis hermanos. El conuco y el jagüey eran sitios muy sagrados. La tinaja de beber siento que me está llamando a compartir con la tierra lo que ayer dejé sembrado. El amor y la constancia que nunca me abandonaron. Regresaré a mi terruño a cantar en los parrandos. Y a los pueblitos más criollos volveré de vez en cuando. En cada fiesta que anuncie el tarde de toros coleados. ¡Cacho en la manga! Adiós, que te vaya bien, que seas muy dichosa donde quiera que te encuentres. Que te atropelle la suerte por el resto de tu vida, no importa con quien estés. Tu compañía preferida, que te anime y te consienta, que te dé lo que le pidas. Que tenga delicadeza para tratar tus heridas. Adiós, que te vaya bien, que seas muy dichosa donde quiera que te encuentres. Que te atropelle la suerte por el resto de tu vida, no importa con quien estés. Tu compañía preferida, que te anime y te consienta, que te dé lo que le pidas. Que tenga delicadeza para tratar tus heridas. Las heridas que te hice sin querer, dejándote resentida. La razón supuestamente que provocó tu estampida, mas no creo que hay evidencia de mi actitud agresiva. Como poder agredir a quien fue mi consentida, la persona que llegó a mi corazón. Con antorchas encendidas, iluminando mi alma y oxigenando mi vida. Debería contarle al mundo que hubo alguien en su vida, que la quiso intensamente, con una pasión suicida. Debería contarle al mundo que hubo ONE. Debería contarle al mundo de FEN. Debería contarle al mundo de FEN. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Adiós que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Por lo pronto si me prestas atención Disculpa que te lo diga Pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable y no ser tan engreída La humildad es como un bálsamo que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó de donde estabas metida Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano y te mostré la salida Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga Mira como son las cosas Van a llevarme a la cárcel Sin decirme la razón Yo que soy un hombre libre Sin deudas y sin problemas Ahora me dicen ladrón Yo no he robado una estrella Tampoco la luz del sol Solo le robé un besito A un tierno funde amor Por una tarde en el riachuelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Por una tarde en el riachuelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Me del cuide y el canto de un ruiseñor En la ruiseñor Con me del cuide y el canto de un ruiseñor Yo te hebobo O lodi ... Yo me doy Y yo también Y yo te hebobo Y yo te hebobo Yo yo te hebobo Y yo te hebobo Música ¿Cuántos días han pasado? Son tantos que ni me acuerdo hasta la cuenta perdí Que hablen las aves del monte, que digan la blanca espuma si algún error lo cometí Yo pagaría la condena, ya que no lo presentí Un día saldré en libertad y volveré por aquí No me cuente el ruiseñor que aquel cunde amor que vi Le robaron un besito y ayer se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese beso y ahora que quieren de mí No me cuente el ruiseñor que aquel cunde amor que vi Le robaron un besito y ayer se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese beso y ahora que quieren de mí Yo fui el ladrón de ese beso y ahora que quieren de mí Hoy que te vuelvo a mirar La cuna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está mandando el calor Hoy que te vuelvo a mirar La cuna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está mandando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la junita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotar que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Son tantos años que han pasado como el viento Un plan de mi Me está mapando la campana Son tantos años que han pasado como el viento Todas las penas yadium Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? ¿Qué al cielo le hay en tu orilla, antes de salir el sol? Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? ¿Qué al cielo le hay en tu orilla, antes de salir el sol? La yusmita veranera y el pático zumbador, se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial hace tiempo se murió, solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna un paisaje ensoñador, pero se fue tu hermosura lejos sin decirle adiós La soledad ni siquiera te dejó, las huellas de mi caballo por mí también las gorró ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Es verdad, me gusta mucho, señora, valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa conquiste un mundo simplemente con reír ¡Aplausos! Pero no admito que intervengan en las cosas que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es tu vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro yo me siento bien así Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan, todo tiene su final Se apagarían las estrellas y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad La vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar Mi amigo el camino sin exigir recompensa me acompaña desde el jagüey hasta el mar Sarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar Diomatiza mi canción refresco mi inspiración con risa del chaparrar Diomatiza mi canción refresco mi inspiración con risa del chaparrar Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar Me emborraché por olvidarla y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme a pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida tener cinco corazones Uno para las tristezas, otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas me creía el rey del mundo Con un corazón de roble me emborraché pa' olvidarla Y ahora la veo doble Que puede saber de amores Quien no se haya enamorado compadre Por ellas Hasta la tumba Que no Que no se haya enamorado compadre Por ellas Que se apacaba de las manos Me emborraché por olvidarla, y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo, la escucho en cada parlante La miro en cada botella, imponente y excitante Y cuando me voy cayendo, la veo más interesante Sírvame la otra cantinero, no le niegue Y cuando caiga busque a un grupo que me cante Canciones tristes de esas que llegan al alma Puros despechos, quien quita que me levante Y en la rocola marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente y Pedro Infante Y si ella vuelve, cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que nos entierren juntitos, uno al ladito del otro Para que miren toítos que nos quisimos sabroso Que hagan un epitafio sin detalle Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos Que hagan un epitafio sin detalle Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita la recorrimos toita Una semana de agosto entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle de la que somos devotos Nos arropó con su manto y el candor que había en su rostro Música Música Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida Música En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Música Que nos entierren juntitos en una misma guarida Música Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Música Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida Música En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Música Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias De mis ivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Música Música Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita Suave brisa De las flores Los pájaros De todos los colores Felices Van cantando Sus amores Y en mi ranchito Me paso la vida entera Disfrutando a mi manera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Ay, la, y la, y la, y la, y en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde Con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo Se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura Sin bozal Ni lindero Que lo ataje Por eso me identifico Con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa Que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero Y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola Con el corrió y el pasaje Allí se queda plasmada La esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio Por su temple y su coraje La esencia de mi mensaje La esencia de mi mensaje Me gustan las muchachas De mi tierra Siempre hermosas Cariñosas Y sencillas De noche son luceritos Que brillan Mi tierra Mi tierra es Una eterna Maravilla Tengo en el campo Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo Y a mi caballo Tempranito los domingos Le doy un baño Y lo encillo Y me voy Para los gallos Ay, la, 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 la Y me gusta contrapuntear Con copleros veteranos De los que cargan el verso Tempranero a flor de labios De los que visten el arpa Con blancos lirios de mayo Y se van por esos rum Que transitó canta claro Yo jamás podría negar Que nací en un vecindario Impregnado de costumbres Rodeado de ambiente sano Donde el reo y la totuma Fueron como mis hermanos El conuco y el hangüey Eran sitios muy sagrados La tinaja de beber Siento que me está llamando A compartir con la tierra Lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia Que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño A cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos Volveré de vez en cuando En cada fiesta que anuncie El tarde de toros coleados ¡Cacho en la manga! Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Las heridas Que te hice sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente Que provocó tu estampida Mas no creo Que hay evidencia De mi actitud agresiva Como poder agredir A quien fue mi consentida La persona que llegó a mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión suicida Que hubo alguien en su vida Que hubo alguien en su vida Adiós que te vaya bien Es mi último deseo No tengo más que ofrecer Después de tanto tener Casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima Menos mal Unas personas de esas Que aún no lo animan Vinieron a darme aliento Y a levantar mi autoestima Adiós que te vaya bien Es mi último deseo No tengo más que ofrecer Después de tanto tener Casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima Menos mal Unas personas de esas Que aún no lo animan Vinieron a darme aliento Y a levantar mi autoestima Por lo pronto Por lo pronto si me prestas atención Disculpa que te lo diga Pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable Y no ser tan engreída La humildad La humildad no es como un bálsamo Que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó De donde estabas metida Recuerdas el laberinto Donde te sentías perdida Te llamé Te di mi mano Y te mostré la salida Saltaste sobre los montes Abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviotas Celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito Desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios Que te cuide y te bendiga Mira como son las cosas Van a llevarme a la cárcel Sin decirme la razón Yo que soy un hombre libre Sin deudas y sin problemas Ahora me dicen ladrón Yo no he robado una estrella Tampoco la luz del sol Solo le robé un besito A un tierno cunde amor Por una tarde en el riachuelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Por una tarde en el riachuelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador ¡Suscríbete! 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 Cuantos días han pasado Son tantos que ni me acuerdo Hasta la cuenta perdí Que hablen las aves del monte Que digan la blanca espuma Si algún error lo cometí Yo pagaría la condena, ya que no lo presentí Un día saldré en libertad, y volveré por aquí No me cuente el ruiseñor, que aquel cunde amor que vi Le robaron un besito, y ayer se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese beso, y ahora que quieren de mí No me cuente el ruiseñor, que aquel cunde amor que vi Le robaron un besito, y ayer se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese beso, y ahora que quieren de mí